Esta canción se llama Se Fue Si me sintieras Ya se canse de mi cuerpo Se vuelto a pensar ya más de una vez La canción se llama Se Fue Si, si quisieras Convelar Ya son mentas Para ti, mi vida, mi vida Si, si no fueras Tranquilo, Se caerá Si, si no fueras Que ya se va Que no es una Que ya se me llaman Que fuera Que nunca fuera Que estaba Que nunca fuera guitar solo 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 Muchas gracias